Festejar juntos el Bicentenario es estar cerca. Este 22 de octubre, los uruguayos festejamos en cada rincón del país. Por eso, al atardecer, te invitamos a participar de las vigilias en tu departamento, esperando los 200 años de la redota, éxodo del pueblo oriental. Vení a vivir un espectáculo único, que tendrá como gran cierre final a vos y todos los uruguayos, cantando en simultáneo a Don José y disfrutándolo en vivo a través de www.bicentenario.uy. Nuestra historia está llena de futuro. Bicentenario Uruguay.